En la sección Nuestros Artesanos y Emprendedores, queremos mostrar el trabajo que realizan en productos Milla, una marca salvadoreña que destaca con un producto muy innovador. La receta es de la creación de Doña Cecilia Jasper, quien preparaba una deliciosa pasta de horchata que ahora es elaborada por Milla y se distribuye en grandes cantidades. Y renuncié y empecé yo a vender horchata, pero así como en mercaditos, de emprendedores, en centros comerciales y en parques, así como en Antiguo Cujatlán. Y empecé a darme a conocer con un medio empaque que habíamos hecho y así mi primo me distribuía la horchata y empecé ya con vendedores ya para restaurantes. Si ustedes están pensando en emprender, no tengan miedo, tienen que arriesgarse porque si no, nunca van a saber, va a quedar en el que pasaría o si lo hubiera hecho. Entonces, es de arriesgarse y siempre, siempre Dios está con uno y siempre salimos adelante. Siempre van a haber personas o ángeles que van a estar ahí apoyándonos. Los sabores de horchata que encontramos aquí son tres, morro, cacao y maní. Veamos un poco del proceso que ésta lleva. La materia prima pasa por un proceso de tostado especial. Acá vemos cómo tuestan el morro. Vemos esos movimientos constantes para que evite quemarse. En cambio, el cacao es tostado en una máquina especial por un tiempo determinado para que quede en su punto. Cuando ya está listo, se inicia a descascarillar. En este caso, vemos el proceso con el maní. Algo que parece bastante fácil, pero requiere mucho tiempo y práctica. Cuando todo está listo, es el momento de pesar los ingredientes. Y ahora proceden a mezclarse muy bien para pasar a una de las partes finales. Molerlo. La mezcla de ingredientes, ya sea maní, cacao o morro, se coloca en el molino, donde se tritura y se crea esta pasta. Esta parte se repite varias veces para obtener la textura correcta. Ok, nosotros con los ingredientes, son naturales. Tratamos la manera de que sea cacao nacional del Salvador. Hoy otros ingredientes que los traemos, los importamos y en el proceso seleccionamos la semilla, la limpiamos antes de tostar. Se va el tostado, luego ya limpia. Después se tiene que descascarillar. Después del descascarillado se tiene que hacer la mezcla de la fórmula y luego ya se pasa a moler. En un inicio quisimos que no llevara azúcar, que no fuera tan comercial, porque en el supermercado usted puede preguntar por horchata, pero es en polvo, porque tienen un alto contenido en azúcar y en harinas. Si ustedes quieren adquirir parte de nuestros productos, nos pueden contactar por whatsapp al 7404 7628 o también nos pueden escribir en facebook como arroba milla el salvador o en instagram aparecemos como productos milla. Finalmente es empacado. Milla cuenta con diferentes presentaciones. Si usted desea el producto para su casa o negocio, puede escoger la que más se adapte. Para preparar la horchata y poder disfrutarla, nos comentan que es tan fácil como agarrar una licuadora, un litro de agua, colocar dos cucharadas del producto, azúcar o leche al gusto y licuar. Quedando una bebida deliciosa, fácil de preparar y lo mejor, que nos lleva más que los ingredientes que le mostramos durante el reportaje. Sin duda la pasta de horchata es un producto muy innovador, que le invitamos a poder disfrutar de él. Para este es El Salvador, Brenda Granados.